Hola chicos y chicas, después de un parón estoy otra vez aquí de nuevo y no, no os habéis equivocado de canal, no es un canal de muñequería, aunque sé que tengo uno y os lo dejaré debajo de este vídeo en la cajita de información por si queréis verlo. Hoy os propongo hacer un decoupage con film de cocina, súper fácil y súper rápido de hacer, son pegatinas que se colocan en un momento, quedan totalmente adheridas y que además hacen que nuestros nenes y nuestras nenas puedan lucir sus ropitas mucho más divertidas. Os comento que desde hoy tengo los vídeos subtitulados, ya que Youtube los subtitula por defecto, pues he decidido que para mis seguidores que vienen de otros países tengan también el mismo derecho a entender mis vídeos y por supuesto a las personas con problemas de audición que tengo bastantes en este canal. Pero os voy a dejar un enlace al vídeo para que vosotras si os molestan los subtítulos los podéis quitar o podéis elegir el idioma que más os convenga. Se hace en un momento y solo depende de vuestra configuración del móvil, cambiarlo o no. Entiendo que os puedan molestar las letras al ver mis vídeos, pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades y vosotros sois un encanto. Mirad el vídeo, quitar los subtítulos o elegir el idioma que prefiráis. Y ahora sin más, vamos a ponernos manos al pincel, en esta ocasión manos a la plancha, porque esto va de plancha. Vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar con este tutorial tan chulo y además que es súper súper fácil de hacer. Yo he elegido estas ropitas para mis muñequitas, que os dejaré el enlace a mi canal de YouTube de muñequería, por si queréis ver lo que hago también allí. Y así, haciéndolo en pequeñito, pues podemos ver con más facilidad el efecto final. Yo tengo aquí también unos dibujos que he sacado con inteligencia artificial. Son súper bonitos y la verdad es que me encantan. Son de diferentes tamaños y diferentes motivos. Voy a elegir los que más o menos se me adapten a esta medida. Y vamos a ponerlo tanto en oscuro, en tejido oscuro, como en tejido claro, para que veáis que en ambos pueden quedar igual de bien. Estoy utilizando tejidos de algodón. Y voy a elegir, por ejemplo, pues mirad, este pequeñito que me gusta mucho. Que es un unicornio, que es súper bonito. Y vamos a ponerle, por ejemplo, pues un osito o algo así, para que no sea igual. Mirad, vamos a coger este osito de aquí abajo. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Primero haremos una especie de cuadrado o rectángulo. Lo cortaremos en forma recta. Y ahora vamos a coger nuestro papel de plástico, nuestro papel film, papel de alimentación. El que utilizamos para la cocina, para la comida. ¿Vale? Voy a quitar la plancha porque me voy a quemar. La puse para que estuviese caliente. Pero es que me da un poco de miedo. Mirad, vamos a coger un trocito de plástico. Voy a quitar este. Y ahora cogeremos un trocito y vamos a envolver la imagen. La pondremos más o menos en el centro y que el primer pliegue nos quede detrás de la imagen, no por delante. Veis, así. Y vamos a ir envolviendo. Intentando que no nos queden arrugas y que quede bien cogida al plástico. Al fin. Seguiremos envolviendo. Y envolveremos hasta el final. Y siempre que tanto el principio como el final del plástico nos quede por la parte de atrás. Ahora, como a un par de milímetros, vamos a recortar todo este exceso de film. Y nos tiene que quedar algo así. Y mirad, en este más pequeñito vamos a quitarle un poquito el contorno del dibujo. Para que quede un poquito más simpático. Y ahora vamos a hacer igual que hicimos anteriormente. Es un papel muy, muy finito y suele pegarse muy a menudo. Cortaré un trocito. Y además con este calor aún parece que se pega más. Y ahora vamos a darle vueltas para envolverlo. Igual, dejamos el primer trocito más o menos a la mitad. Y vamos a ir enrollando. Iremos dejándolo sin arrugas o con las menos arrugas posibles. Y vamos a ir dando vueltas. Y aquí voy a cortar porque ya os digo que es mejor dejar el final por la parte de atrás. Así, de esta forma. Presionamos y vamos a recortar igual como a un milímetro o dos de todo el contorno. Ahora cogeré la plancha y vamos a pegar. Nos vamos a ayudar con papel de horno. Se le llama papel de horno, papel encerado, pero es un papel de cocina también. Si no tenéis, con un folio os sirve. Ponemos la plancha a temperatura de algodón y sin vapor. El vapor a cero. Y vamos a pegarlo. Mirad, yo voy a poner este aquí en el pantaloncillo. Más o menos a la altura de... como si fuese un bolsillo. Pongo el papel encima y ahora voy a planchar. Voy a ver si está bien derecho. Voy a ver si está bien derecho. Esperamos un momento que enfríe y ya podremos levantar el papel. Voy a ayudarme de la tijera porque no tengo. ¿Veis? Y así nos queda. Pegado y perfecto. A mí me encanta. Voy a hacer ahora el de la blusita. Voy a dejar que enfríe un poquito este de aquí. Haré igual. Cogeré la blusita. Voy a mirar el centro. Y aquí voy a poner este unicornio tan bonito. Vuelvo a poner el papel y plancho. Espero que enfríe un poquito y quito el papel. Y nos queda así. Súper bonito, ¿verdad? Bueno, pues para que veáis que no hay trampa ni cartón y que queda así de chulo, voy a dejar estos motivos aquí. Voy a quitar la plancha para no quemarme. Y ahora cuando haya enfriado, vuelvo con vosotras y veréis que queda perfectamente adherido. Ahora no lo puedo hacer porque está muy muy caliente. Pero en 5 o 10 minutillos vuelvo con vosotras y veis el cambio. Quitaré también el papel que así veáis que no hay nada que esconder. Y en esta forma dejo esta ropita y enseguida vuelvo con vosotras. Pues ya estamos de vuelta. Ya veis como queda. Súper bonito. Mirad. Está perfectamente pegado. No hay forma de abrirlo por ningún sitio. Queda súper súper bonito y también este. Aunque es cuadrado, también está pegado. Y así podemos hacerle cositas a las ropitas y también a los complementos de los nenes y de las nenas que quedan muy muy divertidos. Yo le voy a poner un lacito a este pantalón y ahora os voy a presentar cómo le queda a una de mis muñecas. Ya veréis que chulo. Pues mirad. Ella es caramelo. Una de mis pequeñas. Y así le queda esta ropita. Como veis súper súper bonita y que además se puede hacer en nada, en un momento. Estos detalles le quedan súper monos. Animaros a hacerlos también a vuestras pequeñas, a vuestros nenes, ponerlos en gorras, en vaqueros, donde queráis. Quedan súper súper monos. Mirad, os comento que ayer hice una prueba y que con mis compañeras de mi grupo, del taller de amparo, con ellas lo que hice fue mojar la ropa. Metí este tejido en agua fría con detergente líquido suave. Por supuesto que no estuve restregando, simplemente lo dejé entrar y salir. Y cuando secó quedó exactamente igual. Quiero deciros que igual que se pegan, se pueden lavar. Bueno, pues espero que os guste este nuevo proyecto de decoupage con film de cocina. Y que ya veis que en un momento podemos hacer un decoupage súper súper bonito. Gracias por vuestro apoyo al canal. Gracias por compartir mis vídeos, por estar detrás de la pantalla y por los bonitos comentarios que me dejáis. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso. Chau. 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 Chau.